El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Papá, así es como nos debemos saludar siempre. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Saludo motero para mis amigos en Colombia, en todas las ciudades de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, México y en todo el mundo donde nos están sintonizando en este momento a través de www.canaltvc.com.co A través de aquí, www.canaltvc.com.co Para que usted le recomiende a los familiares que están en otros países o en otras ciudades que vean en vivo el programa de las noticias de lo que ocurre en Bucaramanga, los hechos más trascendentales y se le canta la tabla. Con la gerencia general de Natalia Jaimes, Álvaro Engarita en la producción general, Nate Rincón en el switcher, Margarita Sánchez en el sonido, Juan David en las cámaras y José Velázquez Pereira en la dirección general, les deseamos a usted felices noches. ¡Feliz noche! ¿Qué vamos a mostrarles hoy a los televidentes de impacto? ¿Cómo en Barranca Bermeja un niño, por Dios, un bebé de 12 años, esta criaturita, los toteo, los mato, si se mueven o si me persiguen los mato? Así les decía, según las cámaras de seguridad, a los clientes de un negocio en donde él llegó a atracar, uy se cayó este man, se cayó el man de la moto, donde llegó a atracar, eso lo vamos a mostrar. También, como el 24 de junio mañana es el día sin carro en Bucaramanga. Le voy a decir si se puede andar en moto o no, es día sin carro en Bucaramanga. La paliza que le dieron a un delincuente que, según lo dicen en el video, atracó a un ciudadano en Cartagena. Le voy a mostrar también cómo la comunidad, perdón, las autoridades le piden a la comunidad que denuncien todos aquellos casos de extorsión. Le voy a mostrar dos ratas que cogieron por estar extorsionando, o sea, comprobados son ratas porque los cogieron en fragancia. También, cómo se está recuperando una persona que resultó electrocutada. Se está recuperando, no, está mal. Está en quemaduras desde la corona hasta los pies, hasta la punta del dedo. Se quemó totalmente, la ropa se le quemó después de que estaba arreglando algo y lo cogieron las cuerdas de alta tensión. Le demostraré también cómo, según la policía de carreteras, 400 celulares de contrabando que venían de Curití, fueron decomisados en una empresa de comiendas. ¿Serían de contrabando? No se sabe. Lo que pasa es que los policías, a veces por el afán de dar positivos o de ser los duros ante los superiores, no alcanzan a revisar bien las mercancías, las guías, no reen los números. Y dicen, no, los facilito, como a veces hay unos que son tan brutos, unos, no todos, y no sé quiénes sean los brutos. De todas maneras, hay unos que no alcanzan a mirar si este equipo que viene para Televisión Ciudadana es efectivamente el que dice en la guía porque no alcanzan a ver o les da pereza. Entonces, se la quieren facilitar. Ay, no, no, yo no hago eso, mejor reporto. Y que se defiendan, meten en problemas a la gente. Arranquemos de una vez mejor porque tenemos mucha información. Mira este bebecito, esta criaturita, ¿por qué fue así? Porque tal vez lo reclutó una banda criminal, un adulto, para que llegara y cometiera un atraco, lo estaba esperando afuera. En caso de que lo cogieran, al niño lo cogen y lo sueltan. Pero este bebecito se llevó 400 mil pesos en un atraco que cometió en Barranca Bermeja, según ustedes lo van a ver en este video. Cámaras de Seguridad registraron el momento en el que este niño de aproximadamente 12 años de edad entra a un establecimiento comercial y desde la puerta desenfunda un arma e intimida a quienes allí se encontraban. Impactados por el hecho, quedaron quienes veían la actitud amenazante de aquel niño, pero fue tal la insistencia en las amenazas con el arma de fuego que la mujer del escritorio lanzó arrastrando por el piso la caja con la suma de 400 mil pesos que en ese momento se sumaba en las cuentas del negocio. El menor tomó el dinero y huyó del lugar. Según testigos del hecho, en la esquina lo esperaba un cómplice. Sin embargo, las frases como No se muevan o los toteo, o no me persigan porque los toteo, impidió que quienes allí se encontraban intentaran ir tras el pequeño ladrón. El video fue suministrado por quienes fueron víctimas del robo, haciendo un llamado frente al hecho en el que está involucrado un menor de edad de la ciudad con un arma de fuego en un acto delictivo que preocupa a nuestro entorno. Grave, ¿no? Grave la situación. Por Dios, ¿a qué extremos hemos llegado? ¿Dónde están los padres de ese niño? ¿Dónde están las autoridades también para judicializar? Aquí la ley del menor debe aplicarse desde los 14 años, porque con el cuentico de que soy menor de edad, le dan cuchillo, le dan plomo a quien sea. O sea, no tienen compasión de nadie, hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos en impacto. Miren ustedes cómo mañana 24 de junio va a ser el Día Sin Carro. Lo triste de esto es que el Día Sin Carro va a ser en Girón, en Florida Blanca, en Pidecuesta, en Bucaramanga. Yo no sé por qué razón los señores alcaldes de Florida Blanca, mi amigo Carlos Roberto Águila y su director de tránsito, Manuel José Hernández, el alcalde de Pidecuesta, Chucho Becerra, y mi amigo Humberto Ortiz, el director de tránsito, el alcalde de Jerón, Héctor José Quintero, y mi amigo el doctor Klinfor, director de tránsito, se dejan mangonear del director de tránsito de Bucaramanga y el alcalde de Bucaramanga. Cada ciudad es independiente, por Dios. ¿Para qué sirve un día sin carro? Para perjudicar a la gente. Ah, no, que es para mirar los niveles de contaminación que están contaminando. Los carros y las motos son un poco lo que están contaminando, porque ahora con el certificado de revisión técnico-mecánica se acabó la contaminación, métase eso en la cabeza, por Dios. Los carros ya no contaminan, porque carro o moto que esté contaminando no pasa a la revisión técnico-mecánica, lo devuelven. ¿Quiénes están contaminando? Los que queman huesos, podridos, cadáveres de animales, en la zona de Chimitá, que en la noche ese olor es nauseabundo, por Dios, en la zona centro, noche y tarde. ¿Quiénes están contaminando? Las industrias que están dentro de la ciudad de Bucaramanga, una industria que queda en la carrera 21 con calle 49. Esa industria está contaminando. Vean ustedes la chimenea de humo blanco en las mañanas. Así sea humo blanco, sea humo de negro, sea el color que sea, pero es humo y contamina, por Dios. Entonces, ¿por qué señora directora del área metropolitana no le presta mejor atención a controlar todos esos focos de contaminación y deja de meterse con la gente que está trabajando? El 24 de junio se desarrolla en Girón, Viedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga, el Día Sin Carro, iniciativa que busca reducir el impacto ambiental de los vehículos en el área metropolitana. Tenemos vehículos de control y monitoreo ambiental. Llevamos ya varios días haciendo control de ruido y desde hoy todo el día, mañana todo el día y el jueves todo el día vamos a hacer control y monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero y de material particulado en distintos puntos del área metropolitana. La directora del área también señaló las disposiciones para los motociclistas. Realmente la gente en el área metropolitana se moviliza en su gran mayoría en motocicletas y por esa razón las direcciones de tránsito determinaron mantener la posibilidad del parrillero pero intensificar los controles al transporte informal de manera que va a haber en distintos puntos de la ciudad una acción muy intensa tanto de la Policía Nacional como de las direcciones de tránsito de los cuatro municipios. El sistema de transporte masivo, metrolínea y el transporte público tendrán algunas modificaciones en la prestación de este servicio. El sistema de transporte masivo va a incrementar con algunos padrones el apoyo a la ruta T1 de manera que era una ruta que ordinariamente solamente se prestaba con articulado va a tener unos padrones que apoyan esa ruta y la ruta T3 va a tener dos articulados más de manera que vamos a tener mayor fluidez en el carril exclusivo y tanto P1 como P10 que son otras rutas muy importantes pues van a estar funcionando con la totalidad de capacidad. Adicionalmente a eso toda la flota del colectivo que tiene una flota mínima y una máxima va a estar operando en flota máxima y los taxis también van a estar absolutamente disponibles. La dirección de tránsito de Bucaramanga ha determinado que la calle 36 y la carrera 27 va a tener solamente bicicletas y sistema de transporte masivo de manera que vamos a poder circular muy ampliamente. Estas serán las rutas para quienes en bicicleta deseen transitar por los cuatro municipios. Mire doctora, señora directora del área ¿para qué día sin contaminación? Y como dice la periodista estas son las rutas de las bicicletas ¿para qué si aquí no hay ciclorrutas? Aquí demarcaron la carrera 27 dice que cicloruta un carril pero ¿qué garantía le da si los taxistas y los motociclistas se meten por ahí? ¿para qué señora directora del área metropolitana de Bucaramanga decreta días sin carro que dice que para medir los efectos invernaderos el día de la contaminación de gases la contaminación auditiva ¿para qué doctora? Si aquí los que están contaminando son las industrias esos que queman huesos los que hacen cosas que no están bien no se meta con la gente que está trabajando ¿qué día sin carro? ¿qué día sin moto? ¿para qué? ¿que la gente anda en bicicleta? sí, sí, bacanísimo pero construya las ciclorrutas dígame en cuál de las siete obras que el alcalde está haciendo a tiempo tiene una ciclorruta tiene un carril exclusivo para bicicletas como lo tiene en Bogotá, Medellín y otras ciudades que efectivamente las bicicletas van por su carril y los ciclistas van pedaleando frescos, tranquilos aquí demarcaron la carrera 27 y los taxistas lo primero que hacen cuando les sacan la mano es tirar el carro no importa si atrasa un motociclista si hay un peatón si hay un ciclista lo que tiran es el carro porque no quieren dejarse ganar la carrera del taxi que viene atrás que de pronto se les salga y le frenan de una y no sacan la mano ni ponen direccional ni nada claro está que no todos porque la mayoría de los taxistas son señores son profesionales lo que pasa es que hay uno que otro peladito manejando carro o uno que otro cucho ya que ya no son como la mula no entienden nada y cometen barrabasadas cometen burradas pero aquí para qué si incentivan el uso de la bicicleta si no hay por dónde transitar ni por el viaducto García Cadena yo al dos diseños no le vi una ciclorruta el puente Conucos que van a tumbar y el nuevo que van a construir no tienen ciclorruta el mesón de los de los Búcaros el intercambiador del mesón de los Búcaros tampoco tiene ciclorruta las otras vías el intercambiador de la 15 tampoco tiene ciclorruta para qué carajos que incentivar el uso de la bicicleta si es un atentado contra los que van en bicicleta por Dios no así no son las cosas qué tristeza pero mire qué tristeza la de los ciudadanos que a veces nos tenemos que enfrentar con los delincuentes cogerlos y darles la paliza porque la policía no tiene la culpa porque la policía los coge y en más demoran ellos en cogerlos a veces delincuentes armados se enfrentan a bala con los policías y los policías salen heridos pero el juez de control de garantía los deja libres porque la ley está mal hecha por parte de los congresistas para qué carajos entonces la gente hace justicia por su mano así como hicieron injusticia por su mano por aquí en un pueblito cerquita donde se habla costeño yo vengo de paseo yo vengo de paseo aquí marica el padre está bien y vienes a robar y vienes a robar conorrea pero aquí me robaste a mí a mí está bueno hijo de puta mírame la cara marica mírame la cara y qué quédate quieto quédate quieto quédate quieto quédate quieto quédate quieto ya quédate siéntate ahí siéntate 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 esto es lamentablemente son imágenes duras y palabras muy fuertes y ofrecemos disculpas pero los niños a esta hora ya deben estar durmiendo por eso es que se coloca al comienzo una claqueta que dice no se hace televisión ciudadana no se hace responsable de las comentarios opiniones emitidas en este programa o sea que aquí no hay ningún problema todas las cosas si quieren me demandan me demandan a mí no hay problema bueno entonces la gente tiene que tomar la justicia por su mano porque las leyes son muy lachas un delincuente de estos le mete una puñalada vieron los videos de Bogotá el delincuente que persiguió en bicicleta al señor que acaba de dejar el carro y cuando iba llegando a su casa tenga le metió varias puñaladas por robar el celular increíble ahora si nuestros clientes nuestros anunciantes carbonileña donde este viernes el partido argentina colombia usted lo puede ir a ver hay ocho televisores en carbonileña para que si usted se sienta en una mesa usted puede ver el partido allá su mamá se sienta en la mesa aquí al lado puede ver el partido en el otro televisor su tío se sienta en este lado puede ver el partido detrás allá así hay televisores por todos lados buen sonido para que vean carbonileña mientras almuerza mientras come mientras disfruta de algo rico en carbonileña domo y aceros tolosa mi amigo el ingeniero tolosa para que esos parqueaderos o esos conjuntos residenciales que tienen parqueaderos abiertos donde dejanle el carro a sol y al agua que se daña la pintura es más barato construir un lugar para el carro con un domo y aceros tolosa que dejarlo a la intemperie y acabar la pintura porque cuánto le vale la pintura a un carro más de dos millones de pesos además si usted va a comprar moto cómprela Auteco Kawasaki Kinko Yamaha bueno la que sea pero cómprela en motos y motos Boulevard Santander Carrera 20 Carrera 20 bajo el cuadro del parque San Francisco o en las otras direcciones que aparecen ahí de lunes a viernes al mediodía en Carbonileña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña Parque Turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora carbón y leña engañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los amigos del porvenir clínica y fábrica de bolsos calidad y responsabilidad y cumplimiento en la calle 45 19 54 calle 45 con 19 un poquito más abajo del home center ahí está el porvenir son 40 años al servicio de Bucaramanga para que cuando usted tenga una maleta dañada le reparan todo tipo de maletines morrales chapuzas estuches y todo lo relacionado con lona y cuero saludo para Reinaldo para Reinaldo Uribe Reinaldo que es pero es que me lo engancharon mal Reinaldo Sánchez Uribe Carolina Reinaldo espero que me quede bien bacana el pantalón porque me está personalizando un pantalón todo loco bien bacano saludo para Carolina Suárez también para David Graterón para Fabián Villabona que también nos está sintonizando Fabián gracias muy amable por todo verdad muchas bendiciones también saludo para la mamá de Manuel Pacheco que estuvo por Santa Marta ya hace poco está en Bucaramanga otra vez está en el gimnasio Santa Sofía de mi amigo Marco Chaparro en el hotel Santa Sofía a la avenida esa es la calle 41 con carrera 24 y 25 carrera calle 41 carrera 24 y 25 ahí está el hotel Santa Sofía para la mamita de Manuel Pacheco en el barrio Zapamanga quinta etapa saludo motero a ver la mamá de de Manuel Pacheco doña Miriam Estela Barrera 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 saludo motero doña Miriam Estela un abrazo para usted que Dios me la siga bendiciendo seguridad logística Alfonso y señora Camila y su amigo Jorgi mi hermano Rorrico fieles televidentes como se llama inmancables de impacto o sea que ahí están mancados que no se quitan de ahí bacano entonces hermano de costeños también saludo para mi amigo Luchito Motolud para su esposa Vivianita para Briller para el médico Leo Gio Muñoz Cornejo que nos está sintonizando en Bogotá para el presidente de Lama para Luis Fernando Zorro y para Jorge Hernández en fin para todos los amigos que nos están sintonizando a denunciar a los extorsionistas es lo que piden las autoridades para coger a ratas como este que estaban extorsionando ¿en dónde es? bueno estaban extorsionando estos dos ratas de todas maneras pero los cogieron en Curití dice la policía que decomisó un cargamento de 400 celulares que venían en una encomienda pero mire yo le quiero decir a la policía carretera es el comandante de la policía fiscal de la aduanera y al señor comandante de la policía de Santander el coronel mire no se dejen comer cuento los policías en el afán de dar falsos positivos llegan y viene una con encomienda viene con las guías ¿qué son las guías? las de la DIAN las que otorga la DIAN ¿cierto? en donde hay una relación de los celulares donde hay una relación de los equipos de televisión de lo que sea pero resulta que los policías son perezosos y no empiezan no leen los códigos no leen la inscripción de la mercancía ay no ya no hay un río con eso decomisado 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 y lo decomisan y reportan ante los superiores mi general acaba de recoger un cargamento de contrabando unos policías que ahí le hablo pena pena y vergüenza de lo cerrados que son y meten en problemas a los dueños de la mercancía porque la mercancía viene legal con todas las guías ¿quién se va a poner a mandar contrabando así? sin embargo dijeron que 400 celulares de contrabando falta ver ahora que le demuestren la legalidad si es cierto que son de contrabando el primer operativo dio con la captura de dos extorsionistas que intimidaron a un comerciante pidiéndole la suma de 40 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida se van a pasar por integrantes del ELN es una invitación a todos los comerciantes a todas las personas que no se dejen intimidar los hombres fueron sorprendidos por la policía cuando la víctima los citó para entregarles el supuesto dinero es delincuencia común y ya gracias a Dios ya están capturados y tras las rejas mientras tanto en otro procedimiento judicial la policía de Santander incautó más de 445 celulares de contrabando en el peaje de Curitín por encomienda en un vehículo que trae distintas encomiendas los equipos están avaluados en 90 millones de pesos ninguno presentaba los documentos para su legalidad según las autoridades los elementos iban a ser vendidos en el mercado negro de la ciudad saludo motero para William Gallardo que está sintonizándonos en este momento el hombre que fabrica las camisetas personalizadas así espectaculares muchas gracias aquí las vamos a ver se acuerdan la que mostramos la semana antepasada antes de irnos para el evento de Bogotá William Gallardo es un duro para personalizar las camisas de desfile de los clubes de las empresas que va a cumplir años el abuelito que cumplió 100 años entonces se reúnen todos los nietos toda la familia y le hacen la camisa dice 10 de talla M hombre 10 talla S mujer 8 de talla 6 o talla 4 talla 10 de niño en fin él se las hace todas personalizadas con la foto del abuelo con la de la tía lo que sea ahí llamen a William Gallardo camisetas se me olvidó bueno el nombre como es que aparece en el facebook me lo diga de una vez saludo para Jaime Bravo de Ibagué moteros colombianos que está muy importante que está muy bueno el evento el evento de Ibagué y vamos a ir también para el evento de coro en el estado Falcón nos vamos el 21 de julio para coro porque son dos días viajando un día creo que dos días casi llegando a Maracaibo y al siguiente día para llegar a Machiques es que es lejos es que es bastante lejos y vamos a ir de todas maneras saludos moteros para todos ellos bueno que más le tenemos que decir al general Eduardo Zapateiro en Tamiranda hermano Dios le bendiga muchas gracias por todo eso que hizo por mi madrecita en el hospital militar al coronel nieto a las enfermeras a la jefe médico a la coronel jefe de coordinación en fin a todos los amigos muchas gracias de verdad por ese espectacular trato que le dieron a la querida y amada madrecita las camisetas URL 82 usted entra por el facebook entra en youtube lo que sea URL 82 camisetas y ahí le encuentra los diseños que usted quiere de contacto para que mande a hacer las suyas de una vez saludos para Rafael caricatura Valdivieso para Mundo Entrega Diego Diego González Ronald Prada de Club Scooter Santander que también nos está sintonizando muchas gracias seguimos en impacto defensor de los motociclistas en Ocaña mire como es que los ratas roban en un local comercial ante la ausencia de vigilancia por parte de la policía un rata pasa por un almacén que tiene vidrio y ¡pam! un vidrio rompe el vidrio y sigue derecho otros dos ratas entran sacan lo producido de las ventas del fin de semana en el que está en una cajilla de seguridad y se lleva la cajilla luego no contentos como no hay policía que vigile no hay nada entonces los tipos llegan y vuelven a pasar otra vez entran tratan de robarse las cámaras roban computadores roban la mercancía la ropa que hay y no pasó nada se fueron tranquilamente mire así quedó registrado el robo en la cámara de seguridad queda registrada la manera como el delincuente pasa por el frente del local comercial y con un objeto contundente rompe el vidrio de la puerta y sigue su camino minutos después dos hombres que se transportan en una motocicleta llegan al almacén y después de un rato se llevan la caja de la plata con todo el producido de la semana y como si fuera poco cinco minutos después pasan los dos delincuentes nuevamente por el andén del local comercial miran y se dan cuenta que se pueden llevar el computador uno de ellos regresa e intenta llevarse el equipo desconectando las cámaras según los comerciantes estos delincuentes vienen actuando constantemente en el sector los comerciantes esperan mayor presencia de la fuerza pública para evitar estos hechos que atentan contra la integridad de toda la ciudadanía y asimismo afectan a los comerciantes de la ciudad bueno también es que si los jueces de control de garantía no hacen nada y la policía tampoco en manos de quien estamos por eso nos toca hacer nosotros justicia por nuestra propia cuenta saludos en el barrio de amante 2 para don Néstor Durán nos encontramos allá en el taller donde Luchito Motolud en la carrera 16-14-14 para que usted cuando tenga la moto que necesite hacerle mantenimiento Motolud Luchito Motolud es bueno para arreglar las biwis las motos de las mujeres llévenlas allá que tipo tan pacienzudo con las mujeres y sabe que lo bueno que no es un mecánico ladrón porque hay uno que otro mecánico que son ladrones usted va a mandar arreglar su moto o su carro y lo roban algo o le hacen algo y le cobran más de lo que debía o no le hacen nada dicen que le arreglaron algo y cuando no debe ser así ni siquiera hicieron trabajo pero le cobran entonces especialista mi amigo Luchito para que usted las mujeres especialmente en la carrera 16-14-14 vayan hasta allá allá me encontré a don Néstor Durán quien dijo José mi señora está enamorada de usted mi señora yo no sé pero usted es el hombre ideal de hecho todos los días lo ve quien es su señora pues la voy a saludar la señora Clara Arias saludo Montero doña Clarita muchas bendiciones para usted para sus hijitos para sus nietos que a esta hora nos están sintonizando que bendición que usted cuente con un hombre que se siente orgulloso de ser su esposo porque usted es una gran mujer según me dijo don Néstor Porra doña Clara Arias en el Mutis Hernando Gelbes y Eliseo Gelbes nos lo encontramos en Bucacentro en el local de mi amigo Leonardo Cárdenas Leonardo Gómez Cárdenas también saludo Montero para allá que vamos Bucacentro saludemos a Adner y Ariel Otero mis hermanazos celulares Otero para Ricardo Ramírez es el UTEC es el TEC que nos está sintonizando también para cámaras y alarmas LANCEC para que usted vigile su negocio cámaras y alarmas LANCEC en Giron bueno ya muchos amigos en el Mutis Hernando Gelbes y Eliseo Gelbes mire lo que pasó en el barrio San Cristóbal Norte resulta que dos chichicarios doñeros del moto le iban a dar bala a Daddy Yankee Daddy Yankee quién sabe qué cuentas pendientes tiene por ahí de todas maneras la novia de Daddy Yankee de 26 años en un acto de amor no me lo maten no pum a la vieja le dieron como tres o cuatro balazos uno de ellos la tiene todavía en delicado estado y está que se muere al otro muchacho a Daddy Yankee creo que le dieron uno o dos balazos cómo es que se recupera ella y cómo se recupera el electrocutado la persona que no tuvo la precaución de estar trabajando cerca a cuerdas de alta tensión cables de energía de alta tensión y resultó electrocutado y está muy grave estado de salud Carmelena Mejía cómo están ellos el ataque se presentó en San Cristóbal la joven intentó defender a su novio conocido con el alias de Daddy Yankee tres tiros se quedaron en su pecho y abdomen a nivel de la región toraco abdominal fue llevada inmediatamente a cirugía en cirugía pues se evidenció herida cardíaca herida de colon herida del vaso y por su condición crítica en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la institución tras ser llevada al hospital fue intervenida por especialistas varios órganos quedaron comprometidos uno de los proyectiles aún está alojado en su cuerpo a ella se le practicó sutura a nivel de corazón de colon los dos homicidas que se movilizaban en una motocicleta huyeron aún no han sido capturados esperemos pronta recuperación para esa joven de 25 años atacada en el norte de Bucaramanga con arma de fuego mientras tanto pues el hombre de 40 años que también resultó herido el 90% de quemaduras en su cuerpo luego de recibir una descarga eléctrica veamos cómo se encuentra y cómo es el estado de salud de este hombre que está también interno aquí en el hospital universitario el pronóstico en estos pacientes es bastante sombrío un pronóstico bastante malo el paciente fue llevado en el día de ayer a cirugía por parte del departamento de cirugía plástica y actualmente también se encuentra muy críticamente papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado practicar primera empresa habilitada en colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practica 632 7878 nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Megamarca tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias e insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Megamarca está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas que bien mi amigo Lirio Jaime hay que ir a comprar los celulares los computadores los accesorios para equipos bueno para todo lo que sea tecnología centro comercial Gratamira no vaya a ninguna otra parte vaya a Megamarca mire a don Lirio Jaime ahí está entrando mano izquierda el local ahí queda Megamarcas creo que es el quinto local saludo para compraventa la 24 para toda clase de artículos nuevos y usados puertas ventanas rejas cine terniz sechas hierro para construcción cobre acero inoxidable a mi amigo Víctor Manuel Ranquene la calle 24 1246 tengo que ir a comprarle los tubos de perforación ya reciclados pues para hacer una T y colocar una especie de enredadera y que haya mucha frescura mucha sombra sobre todo en esta época de difícil calor muchas gracias ya saludamos doña Miriam Estela Barrera en Zapamanga Quinta no doña Miriam Estela saludo motero firme viéndola ahí ah vamos a saludar a unas niñas bueno más tardecito los saludamos porque no deben haber llegado a la casa nos tomamos fotos nos vieron son admiradoras de impacto muchas gracias con el gobernador de Atracador para comprobar la reacción de la policía y la efectividad del botón de pánico se hizo esta prueba en Bucaramanga el gobernador de Atracador mire eso presionando el botón de pánico se dio inicio a la verificación de la efectividad del sistema el aviso de emergencia llegó a la sala de monitoreo el gobernador era el pasajero que ponía en peligro al conductor la policía no sabía que se trataba de un simulacro y así actuó con rapidez simulamos un atraco y en un tiempo récord de 180 segundos logramos tener la reacción de la policía una patrulla motorizada en contravía se metió inmediatamente nos encañonaron y vieron que estaba el señor gobernador entonces inmediatamente se fueron a encañonar al taxista y pues esto muestra también el profesionalismo y esa reacción que nosotros hemos querido hacer con este dispositivo de Bantrac en dos minutos y medio los uniformados llegaron a auxiliar al taxista no regresé no me conocí en ningún momento simplemente llegó un reporte por la central de radio de comunicaciones que un vehículo taxi llegó la placa que el taxista oprimió el botón de pánico se desconoce que circunstancia tenía se realizó el plan candado dieron ubicaciones exactas del vehículo llegamos a la avenida González Valencia encontramos el vehículo y nos interceptamos y en el primer día de funcionamiento de este sistema los taxistas fueron los que dieron la calificación con lo que vimos hoy sí creo que nos va a ayudar mucho a la seguridad de nosotros los taxistas si el gobernador nos colabora con ojalá colocarle los botones a todos los 7.204 que hay pues que maravilla desde hoy este sistema de seguridad para los taxistas y asimismo pasajeros entró en funcionamiento que bueno ese sistema de que el gobernador se disfrazó de atracador para mirar la efectividad del botón de pánico con tal de que no haya sido un montaje todo está bien que miren la efectividad porque falta ver si un real caso de emergencia va a funcionar el botón de pánico y va a reaccionar la policía así tan rapidito dios quiera que sí y lo otro que los taxistas no lo vayan a coger de juguete como hacen muchos que llaman a la policía efectivamente son como el pastorcito mentiroso viene el lobo viene el lobo y el lobo nunca llegó y finalmente cuando el lobo se lo fue a comer ahí sí nunca llegó porque ya no le creyeron entonces falta ver que no vayan a abusar tampoco ni por un lado ni por el otro seguimos en la cárcel de Palo Gordo mataron a un interno mientras se realizaba una elección y había tumulto y había cosas alguien de los reos apuñaló a otro reo y mataron a esa persona dentro de la cárcel de Palo Gordo que dicen las autoridades que dice el defensor del pueblo de varias puñaladas murió el recluso en pleno centro del patio 7 de la cárcel Palo Gordo es un suceso que empaña la labor importante que se viene desarrollando desde el INPEC la resocialización en esta cárcel y pues que es una flagrante violación a los derechos humanos puesto que los internos están bajo la custodia del Estado y el Estado debe garantizarles el derecho fundamental a la vida y a la integridad personal el homicidio se presentó en medio de la elección del Comité de Derechos Humanos aprovechando el tumulto uno de los reos sacó un cuchillo y efectuó la agresión en el momento en el conteo de los votos se presentó toda esta agresión no sabemos si relacionada con el proceso electoral o simplemente el agresor aprovechó este momento en el que todos estaban en este importante acto democrático interno de la cárcel la víctima pagaba una condena por porte ilegal de armas disfruta el 2015 sobre ruedas en motos y motos compra tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Plus como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Plus Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad 5 almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Plus ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral mire con razón mis amigos los del sindicato de educadores de Santander Ana de Dios Tarazona Pedrito Armando Luna Quique quien más Reinaldo bueno todos los directivos del sindicato de educadores de Santander están enberracados y tienen razón la alcaldía hizo un concurso docente la Secretaría de Educación ya cumplieron todos los trámites las personas que llamaron están trabajando y no tienen contrato necesita que los nombren en propiedad resulta que la señora Secretaria de Educación de Bucaramanga no ha querido hacer las cosas tal vez correcta o incorrectamente no sabemos pero lo que si es cierto es que la gente tiene dificultades y pasa necesidades señora Secretaria de Educación alcalde párele bolas a eso no deje que la gente proteste por protestar así sino que está protestando por acciones justas téngale en cuenta su protesta y denle soluciones a los maestros que están nombrados o que perdón que no están nombrados pero que necesitan porque ya pasaron todo el concurso docente y demás cansados de esperar su nombramiento este grupo de docentes a través de un plantón pidieron a la Secretaría de Educación de Bucaramanga celeridad en el proceso nosotros presentamos un estamos en proceso de concurso docente desde hace tres años ya culminaron todas las etapas de por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil ahora el proceso que sigue es la actualización de OPEC ¿qué son las OPEC? la OPEC son las plazas que hay vacantes que en este momento en Bucaramanga están cubiertas por docentes en provisionalidad esa figura de provisionalidad existe mientras no haya una lista elegibles ¿qué pasa? que la Comisión le pidió actualización de esas plazas hasta el día de hoy a la Secretaría de Educación de Bucaramanga y la Secretaría de Educación de Bucaramanga se niega a actualizarlas según los profesores no ha importado que ellos ya hayan terminado el proceso ni siquiera haberse ganado con méritos el concurso que se entreguen la cantidad de plazas que hay en su totalidad hasta el momento a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que se pueda convocar audiencias públicas que no escondan las plazas que hay su principal exigencia es que la Secretaría de Educación realice el proceso debidamente para ellos poder ingresar para elaborar Dios mío con la necesidad de la gente no se debe jugar eso es miserable eso no se hace Dios no castiga ni con palos ni con rejos digo todos los días sino en el mismo pellejo saludos a mi amigo Wilson Jaimes director bueno sí director de la Corporación Tecnológica del Oriente que está en Sintonía en este instante Wilson placer ser su amigo un placer haberlo conocido una persona con muchos méritos muchas cualidades y no de ahorita sino de hace muchos años a mi amigo Wilson Jaimes el gerente de la Corporación Tecnológica del Oriente patrocinadora no de impacto lógicamente pero sí del canal y a su hija Natalia Jaimes que gerencia este canal muchas bendiciones en el nombre del Dios Todopoderoso para que logre destacarse como la gerente la mejor gerente que haya tenido el canal Televisión Ciudadana dado a que hay muchas muchas expectativas de que este canal sea uno de los mejores y ella está trabajando para digitalizarlo modernizarlo en fin va a dar muy buenas noticias y eso es lo que esperan tanto los accionistas como nosotros los que trabajamos aquí en este canal de Televisión Ciudadana porque gloria a Dios las cosas se van a dar bien dado que también tienen un excelente productor general que es mi amigo Álvaro Angarita que muchacho que se desvela que se mata que trabaja bien bien así vamos a poner a Santander muy en alto y a este canal mejor y con impacto el primer programa de opinión informativo seguro que va a estar mucho mejor siempre por supuesto Televisión Ciudadana lo vamos a hacer voy a ser instrumento de Dios y ellos serán instrumento también para que este programa y este canal salgan adelante bendiciones saludos en girón miren me estaban haciendo deporte en el gimnasio Santa Sofía cuando se acercaron unas niñas muy bonitas hermosas unas sardinas espectacularmente bellas unos cuerpos bonitos unas caras lindas quería tomarse una foto con José Velázquez que el defensor de los motociclistas venga para acá y nos tomamos la foto lo malo es que yo estaba sudado y estaba en camisilla pero bueno no importa las bonitas son ellas el feo soy yo no importa pero voy a saludar a esas bonitas una de ellas vive en San Antonio del Carrizal se llama Michelle Quintero la otra nena una muy bonita se llama Yamari Rivera que vive en Río Prado de Girón otra muchacha otra niña linda se llama Silvia Barrera vive en San Antonio del Carrizal también y en San Jorge vive Alejandro Maldonado el guardaespaldas de ella humana cuerpado que la acompañó esta noche saludos un placer saludarlas Dios les bendiga que tal esto la vía norte de Bucaramanga se acuerdan que después de las arroceras de San Rafael de Aurearon y uno dijo uy va a quedar una carretera rechim va a quedar lo mejor lo máximo pues super porque la vía norte es muy congestionada la vía al mar y es terrible la cantidad de accidentes que han ocurrido todos los días hay heridos casi todos los meses hay uno o dos muertos en esa vía ¿por qué? porque la vía es muy estrecha y mucha gente comete imprudencias la zona vial metropolitana la encargada la concesión zona vial metropolitana de autopistas de Santander que iba supuestamente a construir la vía cobran el peaje pero no han hecho la vía no han hecho la vía ¿qué están hechos con la plata? ¿qué la están haciendo? el vicepresidente Irmán Vargas Lleras estuvo aquí que iban a suspender el contrato que la gobernación que también que la alcaldía que también pero resulta obvio el procurador Carlos Mesa un hombre muy sabio mi amigo el procurador regional Carlos Mesa dijo bueno aquí hay riesgo si se suspende el contrato si se le quita la concesión a autopistas de Santander por la construcción de zona vial metropolitana no sé cómo es esa cosa yo no entiendo mucho pues hombre se va a perjudicar porque el INVIAS no va a tomar esta vía para terminar la vía norte o sea calvario para los del norte jodanse amigos porque aquí nadie les interesa a ustedes en época de elecciones ahorita van a ir a prometerle muchas cosas todos los políticos sí pero no les van a hacer la vía ¿hace cuántos años están en eso? hace mucho tiempo la gente de Río Negro tiene que pagar peaje de Río Negro hacia acá como si esa vía norte estuviera construida desde Bucaramanga no lo van a hacer aquí el Procurador Regional dijo muchas verdades y ojalá pase a todos los organismos de control para que sancionen a los responsables usted que es un buen elemento mi amigo doctor Carlos Mesa ante la decisión que deberá tomar la Agencia Nacional de Infraestructura ANI con el consorcio autopistas de Santander el Procurador Regional se pronunció se han estado explorando diferentes alternativas la Procuraduría ahí ha advertido que sin lugar a dudas en este contrato de ZMV aparentemente hay responsabilidades de todos los actores aquí no hay responsabilidad única y exclusiva del contratista parece que hay otros actores que también tienen responsabilidades en este proceso para el Procurador la decisión de la ANI es clara la peor de las posibilidades es que el contrato se termine así como así simplemente porque eso implicaría la suspensión de las obras y al parecer INVIAS no tiene los recursos para dar por terminadas estas obras las opciones que tiene el consorcio son pocas mientras las sanciones del gobierno ya están en marcha cómo resolverlo para que la obra se cumpla de la manera más eficiente y más rápida posible entonces están estudiando alternativas sin lugar a dudas el grupo que hoy tiene el contrato pues no tiene aparentemente la solidez financiera suficiente para abordar el proceso entonces hay que buscar otras alternativas se espera que durante esta semana la agencia nacional de infraestructura se pronuncie si declara o no la caducidad del contrato practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos el impacto del defensor de los motociclistas si no se les olvide que en Carbón y Leña hay filete de pechuga normal con el almuerzo con sopita y todo todos los días en el parque Turbay 12 mil pesos con punta de anca de carne 350 gramos espectacular grande y deliciosa o lomito de cerdo sin grasa totalmente magrita la carne lo mismo las chatas la punta de anca carne muy saludable muy rica es todo por 12 mil pesos en almuerzo ejecutivo sopita jugo ensalada y postre además los almuerzos a la carta lo que usted pide además en Carbón y Leña este viernes usted va a poder ver el partido de Colombia Argentina ¿qué hora es el partido? no sé pero bueno van a ver el partido y Carbón y Leña cañaveral espectacular también para que usted coma junto a Comutrazán mire ahí salen con muchas cositas que venga que aquí que la pizza que no que más que la hamburguesa no se como no vaya usted diga que va solamente para Carbón y Leña porque usted le da a la José Velásquez y apoya a los que apoyan a José Velásquez entonces va a comprar a la Carbón y Leña lo mismo en el centro comercial de la cuesta los que vienen en Pidecuesta y en el sur en Ruitoque y en todos esos lados vayan a Carbón y Leña en el centro comercial de la cuesta en el segundo piso hay muchos restaurantes pero solamente usted los que recomienda a José Velásquez y los que los apoyan a ustedes para que yo le haga este programa lo mismo en el Mutis diagonal a la iglesia de la consulada está Carbón y Leña ahí van a ver también el partido Colombia-Argentina tenemos que ganar en el nombre del señor y que los muchachos jueguen como jugaron contra Brasil no sé Colombia contra lo grande la selección ha jugado grande a lo grande a lo bien y contra los chicos ha jugado como chico grave pero bueno gracias a Dios Brasil nos pasó y le ganamos a Brasil y ahora le vamos a ganar a Argentina téngalo por seguro que sí vamos a hacer que haga un ridículo a Messi y a los demás argentinos y sobre todo a ese periodista que habló muy mal de los colombianos y habló muy mal de su paisano argentino bueno pero Dios le va a quemar la boquita así como le va a quemar con un hierrito todas esas cosas bueno seguimos seguimos en impacto saludos para los de Suzuki Motoriente para Rodrigo el técnico de motos y motos para Fernando para Luchito Motorud técnico de motos de bajo y alto cilindraje especializado en motos de las mujeres carrera 16 calle 14 mire no vayan a que ningún mecánico la robe vaya de donde Luchito Motorud que un buen mecánico saludos también para Carlos Durán de Yamaha Motos a Nelson Camacho bueno de Acate como se llama Moisés el vendedor a Claudita de Incolmoto Yamaha en la carrera 27 con calle 32 que siempre está sintonizando la señora Gilma y todos los compañeros de Incolmoto Yamaha Moisés y todos los muchachos de servicio técnico estudiantes de ingeniería de la universidad industrial de Santander desarrollaron una aplicación en el celular para que los muchachos nuevos los estudiantes nuevos no se pierdan dentro de la universidad que es muy grande o uno como es ignorante y no conoce mucho bien la universidad entonces cualquier parroquiano puede entrar a la universidad y con la aplicación que descargue en el celular lo vaya orientando hacia donde usted quiere una aplicación tipo GPS está en laboratorio de diseño industrial después del tono diga a donde quiere ir dos estudiantes pertenecientes a la escuela de ingeniería de sistemas de la universidad industrial de Santander son los creadores de Wismaps una aplicación que facilita la localización del usuario al interior del campus principal de la institución y su desplazamiento por este Wismaps es un sistema de información geográfico móvil para ayudar a mejorar la experiencia de las personas que visitan el campus universitario de la universidad industrial de Santander ya que no es solo pensado para las personas que llegan por primera vez sino para la comunidad en general te permite te ayuda a encontrar oficinas laboratorios talleres se pensó para ayudar a las personas que recién llegan al campus universitario ya que muchos llegan y no saben cómo llegar el edificio al que quieren ir y en vista de que la universidad tiene herramientas tiene un mapa pero esas herramientas se quedaban cortas la verdad nosotros pensamos y en vista de esas nuevas tecnologías que están surgiendo dijimos toca aprovechar y hacer algo con esto este proyecto de software convierte a la UIS en la primera universidad a nivel regional en tener un tipo de sistema de información geográfica móvil a disposición de toda su comunidad universitaria nosotros sabíamos que como ingenieros podríamos aportar algo más a esa aplicación entonces la aplicación tomó un alcance un poco mayor decidimos entonces implementar una interfaz que serviera para las personas que sufren de alguna discapacidad visual con eso queríamos aportar también a la sociedad algo que pudiera ayudar a las personas al mejoramiento de la calidad de vida cuando están aquí visitantes dentro del campus universitario la aplicación cuenta con 48 edificios dentro de los cuales se distribuyen muchos talleres laboratorios oficinas grupos de ansas etcétera y pues todo eso se puede encontrar dentro de la aplicación las personas pueden buscar cualquier dependencia a la que quieran ir y la aplicación los dirige al edificio que quieran a pesar que la aplicación se encuentra en evaluación ya se puede descargar como www.wismats.com ahí van a encontrar toda la información y la guía de instalación que bien que bien por esa aplicación excelente felicitaciones saludos moteros ya saludamos a Yamal Rivera en Río Prado Girón que los está sintonizando a todas las ninas y ya la saludamos saludos miren Ocaña hicieron días sin moto los huichos oye hermano que que nosotros no hicimos el comparendo pues nosotros no acatamos la ley esa de de picuplaca para moto y provisión de parrillero por el partido de Colombia y pues entonces nosotros hicieron comparendo es lo que dicen los huichos así como hablan los huichos así habla Ney también porque Ney cerquita de ahí Aguachica como de morrocollera pero vean los huichos por no cumplir el respeto a la prohibición de parrillero vean que los huichos 88 comparendos durante el fin de semana se realizaron diferentes operativos para darle aplicabilidad al decreto que prohíbe la circulación de motocicletas pese a esto algunos conductores indisciplinados fueron sancionados realizándose la inmovilización desde el área operativa de tránsito se da el reporte desde el día viernes hasta el día de anoche realizamos 88 comparendos dentro de los cuales 46 son de la medida del decreto 121 la restricción de motocicletas a raíz de la Copa América pese a los diferentes controles y a la presencia de la Policía Nacional en los diferentes sectores de la ciudad se registraron riñas dejando varias personas heridas que se recuperan en la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares entre los cuales se destaca paciente que realmente resolvió una violación pensaríamos así como una violación a través de un elemento contundente a través del ano un paciente que realmente está muy delicado y está en sala de observación de quirúrgica igualmente dos pacientes uno pone herida por arma cortopulsante que en este momento está en quirúrgica y otro paciente también pone herida cortopulsante que tenemos aquí en el servicio de urgencia en observación médica y finalmente un paciente realmente bastante delicado que tenemos en proceso de remisión un paciente que recibió tres heridas por arma de juego en Ciudadela Norte y es un paciente que realmente en este momento estamos delicados y estamos esperando que sea remitido hacia tercer nivel un ciudadano de 35 años de edad recibió tres impactos con arma de fuego esta persona recibe atención médica sus familiares se encuentran desconcertados con este hecho no él trabaja acá en el hospital es ayudante de construcción ya tiene 35 años ya no ha tenido problemas con ninguno que yo sepa y trabaja de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y a veces por ahí con los amigos las autoridades están realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero del responsable asimismo continuarán con los diferentes operativos domos y aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y aceros Tolosa en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana nos encontramos nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial gratamira en megamarcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas megamarcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos a Sergio Santos el técnico de celulares en Bucacentro que nos está sintonizando Sergio un placer saludarlo mismo a mi amigo Carlito Ramírez a su esposa en Barranca Bremega el alcalde Quilbuena Tabona está del lado de los trabajadores de Ecopetrol del sindicato de la USO que protestaron porque Ecopetrol quiere echar mucha gente porque dice que no hay plata para hacer el plan de modernización de la refinería de Barranca Bremega que dice el Quilbueno yo creo que en eso tenemos que estar comprometidos todos los barranqueños con la USO y con otras instituciones hemos venido trabajando en equipo en decir que de una manera muy pacífica Barranca quiere decirle al gobierno nacional que además de ser un compromiso señor presidente de la república con Barranca la región y el país porque esta no es una obra que le sirve a Barranca solamente es al país al estado por ser la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bremega el gobierno local apoya la jornada programada que este plan de modernización que este plan de modernización de la refinería lo necesitamos es un gran impulso a la economía del país a la economía regional a la economía local a la economía familiar entonces yo creo que hay que poner todo toda la carne en el asador para seguir exigiendo de manera pacífica pero también respetuosa y enérgica decirle al gobierno que nos cumpla dos puntos de concentración tendrá este plantón puente elevado y hazte copas en la carrera 28 Bueno saludos a esta hora a las y los soldados del batallón Caldas del batallón de servicio al combate del Mercedes Ábrego del Ricaute de los Guanes todos ya pueden irse a dormir tranquilos a los amigos de transporte del hospital militar porque ya el general dio la orden que después de las 10 que acabó impacto a dormir los deja ver televisión de 9 a 10 y en general bacano general Zopateiro mañana día sin carro no saquen el carro porque lo multan solamente van a poder taxis taxis nada más servicio público no las camionetas de servicio público de placa blanca no taxis nada más transporte público no van a dejar circular ni siquiera los que tienen placa blanca van a dejar circular las motos con parrillero pero mañana le van a dar duro al mototaxismo dicen que mañana también va a haber protesta de mototaxistas Dios quiera que no vaya a pasar nada bendiciones para todos feliz noche bendiciones chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira también hijo de liso bien chinos qué Gracias por ver el video.